Tema número 14, Thinkwave. Software de gestión escolar en línea le ayuda a habilitar el aprendizaje a distancia para sus estudiantes mediante la entrega de anuncios y tareas. Permite que los estudiantes carguen sus trabajos con una opción de carga fácil de usar. Además, puede enviar mensajes por correo electrónico a padres, clases, grupos específicos y estudiantes. Todo está organizado desde los mensajes hasta las asignaciones, en un solo lugar para que cuando quiera, pueda acceder a él desde cualquier computadora. Thinkwave. Permite un administrador para administrar clases, estudiantes, datos personalizados, asistencia y horarios. Un maestro para usar un libro de calificaciones precargado para registrar las calificaciones, enviar asistencia y planificar el plan de estudios. Los padres y los estudiantes inician sesión para ayudarlos a realizar un seguimiento del progreso, enviar tareas y descargar materiales.